La vida es hermosa, fíjense ella Tranquil, tranquila ¡Sóltala, sóltala! ¡No! ¡No! Hola muy bienes, ¿cómo estamos? Espero que estemos muy bien Hoy vamos a jugar lo que es Mega Man Mega Man 87 nunca lo he jugado, pero vamos a ver Y si, como que esta imagen Pues... Bien Que man, que vergo man Eh... Tana... ¿Cuál es el más fácil? El man... El man de... No sé, yo cada vez que juego Mega Man siempre pienso por el tipo de hielo Eh, porque el de hielo me da desde todo Ta-ta-raa Clipoints Que como con una puntuación le gano Eh, creo que esa es la puntuación que te da cuando le ganas Ready Bueno pues... ¡Limoncho! ¡Limoncho! va puestos y ahora voy a decirlo al revés este mega me recuerda demasiada show and a dicho un inglés basado en un mega man así que es como un show bueno y otra vez sí que es como el primer aso van a la rega porque no hay libros está es cierto y estuvo y me están dando duro en el primero una paleta de colores entre gris y que esto agua agua un efecto de clase qué clase de agua no la gravedad nunca me gustó en los niveles de agua y los pingüinos voladores tampoco parece como si fuera porque no son pingüinos voladores en los nadadores y eso que me da pues no te aumenta no te aumenta vida pero creo que no me aumenta vida que demonios hace creo que te aumentara el poder si tuvieras si tuviera poder no el poder el enemigo número uno de los juegos los enemigos voladores enemigos voladores como este pingüino desgraciado eso se espanea como lo de medusa en el baño hay vida pero pero me nota no está fácil de agarrarlo tampoco hola como que desapareciste el escenario no vamos 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 no puede que eso que creo que puede bajar por ahí por un momento pensé que no no llegamos otra vez para esta onda no no para que no aquí muestran y aquí va a morir que va a morir de yo creo que ahora 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 no ahora no ahora no que va a estar la estamina me va a matar vamos a morir va a ser mi mejor amigo ahora ahora esta mina me va ahora no no muy temprano ahora porque no llega todo y está en el que está cuando cuando ves que un juego de nex es piadoso con vos ahí era y ahí era en el primero saltas hacia la derecha y de ahí lo vamos a seguir y y y no pero ya sabemos ya sabemos ¡La put! Necesitas concentración madre, necesitas concentración ¡No, tranquilo, tranquilo, tenés tiempo! ¡TENES TIEMPO! Me estoy enojando más de lo que me estoy divirtiendo ¡La put! ¡PUT! ¡Oh, amigos! ¡Qué decepción! ¡Qué decepción! Ya Bien, 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 tranquilo, tranquilo ¡Sigue! ¡Salté, pero! ¡Vamos a ver! ¡Fuck you! ¡Vamos a ver! ¡Ahí viene! ¡Uno, dos, tres! ¡Uno, dos, tres! ¡Avander! 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 Esta parte de mi vida Esta pequeña parte Se llama felicidad ¡Ay, señor! ¡No! Y ahora ¡No! 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 No, no, no No, no No Putos, putos todos No, no, no Saltá ahora No, yo creo que bien llegaste de ahí abajo Si, fíjate que si Me salió el pinche bloque cuando yo estaba ahí Saltá, salta Bien, bien, rompimos el sistema Rompimos el sistema El sistema ha sido corrompido Desapareció Desapareció Bien Rompimos el sistema Y por qué siempre me dicen eso Gracias al señor Porque esa mina no se queda Hasta la música me da Ya te va a abrir la música No pero Suena como Milisegundos antes de que aparezca Puta man No mierda ¿Quién te está percibiendo? Nadie Yo me emociono demasiado Es mi Es mi forma de disfrutar los juegos Por eso después termino Con la consola rota Se me olvidó Ahora No Que me olvidó Algunos centímetros más tarde No me puede ir No podré saltar en otro Para Bien 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 Dios mío Por Dios Señores Estuvimos aquí Diez minutos A la punta No ¿Por qué? No ¿Por qué toda la parte del juego esta? Uy El Salta Salta El dedo más Fuerte del mundo No 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 Uy Si te disparan Si me toca esa onda No Tranquilo 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 Tranquila La vida es hermosa La vida es hermosa No Tranquilo 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 No 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 Pero estamos bien Estamos bien No 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 Mátame ya Mátame ya Ya no Ya para qué Ya Yo por qué Ya No Para qué Popo no nos quiere Popo Esto es lo dejo Esa triste Que nos mata Sabes qué Ah Tiene el nombre de tijera El nombre eléctrico El nombre de fuego Bomberman El nombre eléctrico Se ve más amable Ah Relax Y es más difícil Por lo que veo Si Pero la música Este vídeo Ay son todos estos No Fuck Si Ella está mucho Pero suena como a final De Mega Tú Tú Si de disparate Tienen Que Si Y si te ponen Ahí va más rápido Ahora Ahora No Que Ah Fuck Te juro que lo estoy apretando Aquí me voy a estar una eternidad Debo Ay si los juegos modernos son difíciles Los juegos modernos son difíciles No Y yo estaba chillando por un checkpoint Yo Ya está bien bien No 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 se que comentar Yo Ya 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 no se Que impensibilidad Esto Ah Bien Hiciste más rápido Gotta go fast Gotta go fast No viene un raid Si viene un Y no puedo Más rápido No 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 Pero por lo menos Ya sé de dónde agarrarme Por lo menos Sabes que puedes disparar Mientras Así No Pues ya Una vez Puto Puto ¿Cuándo me tocó eso? ¿Puedo irme para hacer esa mierda en cuando me tocaron? No sé No vi Es exactamente El ancho de mi cuerpo Por donde puedo pasar esos rayos Puto Vamos No para el otro Le di para el otro lado Esta si Esta si me dio Si Hay que aceptarlo Claro Obviamente Y vamos a estar aquí una vida Dale muy bien Ay no Ay mi dedos Y mi espíritu O sea mi orgullo Mi orgullo No No mierda Hay Hay diferencias Va Primera vez que vemos esta parte de nivel No 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 Igual No No Pero solo es para la grada What What Oli Oli Ahora Bien Solo es para la grada Es dos bloques Si hombre Dos bloques Ah si no Esos dos bloques No No era ahí No era solo dos bloques No solo eran dos bloques Eran los dos bloques correctos Ajá Bien Si no Claro Ya esta en la Ya esta en la bolsa Claro Pues si No No Que mierda No Si yo no Yo al prate Lo dije después Pero Pero mira que nivel de arte hizo Porque lo hizo dos veces A megaman un Y todavía no contrataron Espérate Me ca No Esto Esto tiene que ser una broma En serio No Ya puede ser la grada correcta Me ca Todo Todo Los bloques Son Infernales Ah Ya agarre práctica Pero por qué me hacen retroceder Porque no aparecen el segundo Bien Ah Así cuando te pones a medio bloque Porque Para asegurar todo Por la gran Ah Oh Ah Pero Ah Pues aquí no hay nada Si Ah Ah Pero aquí me quedo en un pedacito Y lo mato a todos Bueno Uno de De seis Uno de Suficiente Suficiente Y no te dan nada de vida De regreso Sino que Pinches pelotas Del Sofort ¿Qué sirven esas pelotas? La barra de energía Como que también Como que también Cuando tiran los rayitos Se atera No 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 Ay No la vi No la vi Obviamente No la vi No Obviamente No la vi Me va a dar No Era pájaro Dos mil años más tarde Ay yo pensé que no irían a ver enemigos aquí Pero Cuando los rayos mortales se cortan en la mitad Porque ya no te alcanzaba el spray No Algo 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 Yo me quedo aquí Se mate No No creo que se mate No se mata No se mata No se suicida Esto no es turbo Esto no es turbo Esto no es turbo Ah si 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 Esto no es turbo Esto no es turbo Es que yo tengo una habilidad para presionar rápido Y estamos aquí con uno Ya no solo con la pelea No hay vida La mamá se flabunda Ok Ven, ven, ven No No Es que No 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 Para tan bien Al mismo tiempo que yo No 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 hay otro No hay otro ¿Saben qué? Creo que lo vamos a dar hasta aqui ¡Puta! ¡Ay, que no es fácil! ¡Puta! No es mentira, llevamos media, está una hora grabando, una hora grabando hasta que más de la mitad ha sido el puto RECMACK. Pasar el stage una y otra, me ando divertido. Muy bien Muy bien, lo vamos a dejar hasta aquí Espero que les haya gustado Verme morir, vernos morir de hecho Morir a cada ratito Ni siquiera eso nos pasó en Show at night Muy bien, espero que les haya gustado Compártanlo, les haría mucho apoyo Y muy bien Sin más que agregar, nos vemos en el próximo video Adiós Para también al mismo tiempo que ya Les te voy a ayudar a comprender Cuidado, saltado, bate a la reta Ahí son todos los hermanos No, 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 no No, no, no